Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Balmatec. Hoy, en este video, les voy a enseñar cómo instalar WhatsApp Plus sin perder ninguna conversación. Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es entrar a la aplicación de WhatsApp y vamos a tocar en los tres puntos. Luego vamos a tocar donde dice Ajustes y vamos a ir a Chats. Acá vamos a tocar donde dice Copia de Seguridad. Es importante que para hacer la copia, toquemos en donde dice Cuenta de Google Drive y luego toquemos donde dice Nunca. Ya con eso vamos a tocar en el botón que dice Guardar para crear una copia local. Y vamos a tener que proceder a desinstalar esta aplicación. Para desinstalarlo, no lo vamos a hacer del modo normal. Ya que esto dejará algunos restos en el teléfono y puede llegar a ocasionar algún conflicto. Para eso abrimos la Play Store de Google, buscamos la aplicación de WhatsApp y tocamos en el botón de desinstalar. Hecho de eso, vamos a entrar al enlace que les dejaré en la descripción de este video. Y vamos a descargar el APK que está publicado en la web. Si surge algún problema a la hora de instalar esta aplicación, te sugiero que veas el video que aparece en la esquina. Una vez finalizada la instalación, tocamos en Abrir y vamos a ver en pantalla dos botones. Una que dice Aceptar y Restaurar y la otra Aceptar y Continuar. Si hiciste tu backup, toca en Aceptar y Restaurar y luego toca en Permitir. Vamos a ver que ya está seleccionada la copia realizada hace un ratito, así que solo tocamos en el botón de Restaurar. Finalizado, ingresamos nuestro número de teléfono para ingresar a nuestra cuenta de WhatsApp y luego de tocar en Siguiente, te va a pedir que acepte los permisos para que pueda leer y enviar los SMS. Nuevamente vamos a ver el botón que dice Restaurar, pero si tocamos nos va a tirar un problema, por lo que tenemos que tocar en donde dice Omitir Restauración. Nuevamente tocamos en Omitir Restauración y ya procedemos a ingresar nuestro apodo o nuestro NID. Nuevamente te va a aparecer un mensaje para restaurar tu backup, así que esta vez tocamos en Restaurar y ya se va a iniciar la aplicación con un tutorial para que vayas aprendiendo cómo usar WhatsApp Plus. Luego de eso te va a preguntar cada cuánto querés que se haga un backup en tu teléfono. Tocamos en Nunca y luego vamos a tocar en el botón de OK para reiniciar WhatsApp Plus. Seguramente cuando se vuelve a iniciar vamos a ver que los contactos figuran como número telefónico. Eso es porque no le dimos permiso a la agenda de contactos, así que para eso tocamos en el botón de Más, en el botón de Mensajito y nos va a pedir permiso para acceder a la agenda de contactos. Tocamos en Permitir y ya cuando vamos para atrás vamos a ver que están restaurados los nombres de los contactos. Ya si querés cambiar el tema que viene por defecto, que es muy violeta, simplemente tocamos en el icono de Más y luego en el icono que está arriba de todo que tiene forma de una tienda. Y ahí podés descargar e instalar cualquier tema libremente. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. De ser así, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus amigos. Soy Sebas de Balmatec y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chau.